Prilara Prilara en el mundo un poco más que la gente de uno vacío me es amena vergo un deno ante me es amena velga ante mamul velgula a verdad velgula chala velgula no adipo te van y velgen chico de una de una de una historia hallelujah canna prila ram irakenga mana para ver tan marri saccha waipo manna velina pudo mana jiu tal martha yu mamtha yu aneco lecasa rvada karanga martha de una historia hallelujah danica la vida ¡Suscríbete! 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 la parte de uno de lo ah ah juicy la buena la rascuna el pote a miro adito chau da one manongoda casta porto del to yes owner cada anadi test test they would have on a do captain love ah taste and see that the Lord is good Ruchi to see ah yo why it went water tells con Rusi jorka ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que se ha hecho? un hombre que más allá de la mano a la mano y la una y de ena antinicrante vende prate moca lo unguno gaka and vacuum and andy yuva que matan para y atadmi de yinidilis a antinca y aca rindy vela son chaline chauz tomo un tunday y prate vena marcos un de dan carno mele un yabar kadan tar and ilocono y de varu corcor mele corcoron tarum marad yu de mele y Aplausos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿4 nos pasamos? Dios me ha hecho cada día. 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 ¿Te has hecho el animal? Aduy karen no rindavajjam yero a vajjalló. Manishin te has hecho el animal. Pero ady karen no vajjal. ¿Te has hecho el animal? ¿Devón y amaste? ¿Me averla? ¿Miru falenche? ¿Abburudipandudí? No, 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 no. y 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